hola amigos y amigas de mi canal bienvenidos una vez más después de tanto tiempo quiero desearles feliz año nuevo a todos bueno acá les estoy mostrando la planta de santa rita o bunga bunga villa vieron como tienen las hojas media como marchitas bueno me la atacaron las hormigas coloradas chiquitas yo en este momento procedí a removerle la tierra y le voy a espolvorear con un hormigicida así entonces cuando se asoman a la superficie van a tocar el veneno y van a morir si este polvo no me da resultado lo voy a mezclar con agua y detergente para que vaya bien a lo profundo bueno así se ponen todas las plantas cuando las hormigas coloradas chiquititas las atacan hay que tener mucho cuidado de esto porque se alimentan de la raíz y secan la planta bueno esto les quería mostrar hoy en este vídeo cualquier comentario me lo hacen saber y en días más voy a volver a firmar para que vean que cómo reaccionan las hojas no se olviden de suscribirse toquen la campanita de notificaciones y a poner un like si le gustó claro que sí gracias a todos los suscriptores les mando un beso un abrazo y nos estamos viendo en el próximo vídeo chao